El pollito amarillito baila, baila, agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, amarillito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ten pollito Chip, 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 amarillito El pollito verdecito baila, baila, agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, verdecito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 verbecito El pollito azulito baila, baila, agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, azulito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chip, 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 ven pollito Chip, 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 azulito Chip, 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 chip El pollito es rojito, baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, mi rojito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Choc, 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 ven pollito Choc, 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 mi rojito Choc, choc El pollito naranjito, baila, baila agachadito Sube, baja, pía y salta, pío, pío, naranjito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chup, 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 ben pollito Chup, 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 naranjito Chup, chup Tip, tip, tip Tap, tap, tap Tip, tip, tip Chup, chup, chup Tip, tip, tip Tap, tap, tap Tip, tip, tip Chup, chup, chup Chup, chup Pugui, buscaba en el cielo un cordelito Un corderito buscaba y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito aunque lo intentó Entre nubes del busco rebusco y solo había bandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y un pin nunca lo hallaba Como el cordero no estaba y uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Kukin aún quiere jugar y al corderito va a encontrar Y Kukin quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Kukin ya de al corderito blanco y juguetón 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 Una poca gracia pa' mi patria Ya arriba, ya arriba Allá arriba, ya arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Kukin ya de al corderito blanco y juguetón Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Ba, 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 ba Ba, 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 ba Bamba, Bamba, Bamba Para bailar la banda, para bailar la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi patria Y arriba, y arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Un, dos, tres, cuatro! Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba